Lo que le falta a este lugar de agua y sombra Le sobra de cocinante calor y fuertes rayos de sol ¿Vieron eso? Como ves, es un cementerio de elefantes No, 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 no Quítate del camino Ya oíste a Tron, muévete Cuidado 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 ¿Se te perdió algo acaso? Sí, la iglesia está ganando a la brasa y le pasó a la fiesta ¡Tenido, venido, 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 venido ¿Es todo? No estuvo tan mal Derrotar a ti ¡Espétense! ¡Espéstate! ¡Espéstate! Crunk Abajo es más seguro Parate Descansaremos aquí Da la señal, brutal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!